Yo soy un perrito muy lindo y activo, que juego con todos, todos mis amigos. Me gustan los niños, pues son como yo, un poco travieso, soy muy juguetón. Vengan, vengan, todos juguemos felices, los niños del mundo son de mil matices. No quiero mirarlos con caritas tristes, quiero mil sonrisas, mil niños felices.